hola bienvenidos hoy al canal y en el vídeo de hoy vamos a hacer una pequeña meditación esta meditación se llama atrayendo milagros así que me encantaría que me puedas acompañar y sobre todo para esto si requiere que estás estés en un momento en el cual estés totalmente tranquila tranquilo y puedas hacer esta meditación sentada sea en una silla o sentada en posición del otro como la imagen que estás viendo en la pantalla así que esta meditación te va a ayudar a sincronizar te con la vibración más alta para poder atraer milagros a tu vida repítela las veces que sea necesario y cuéntame abajo en los comentarios qué milagros en tu vida sucedieron así que vamos a empezar con una pequeña inhalación inhalas exhalas inhalas y exhalas en este momento vas a relajar tu coronilla relaja tu cabeza relaja tu cabeza tu cuero cabelludo siente como todos los músculos de tu cuerpo se van soltando y cada vez se van relajando más relaja tu frente relaja tus ojos relaja tu nariz tu mandíbula relaja tu boca relaja tu cuello suelta tus hombros relaja tu pecho relaja tus brazos tus manos relaja los dedos relaja los dedos de tus manos en este momento relaja tu estómago suelta tu estómago relaja tus piernas tus rodillas tus pantorrillas tus pies y relaja los dedos de tus pies Y en este momento, lo único importante es mi voz. Quiero que sientas en esta relajación como desde el centro de la tierra, desde arriba, cae hacia ti, como si tú fueras una vasija o un plato o un vaso, una luz de color dorada. Esta luz de color dorada es una luz de milagros, la cual desde el centro de la tierra, entra por tu coronilla y te empieza a llenar como si tú fueras un vaso y esa luz, agua. Y en este momento, empieza a sentir como esa luz es una luz de poder, una luz la cual te está subiendo la vibración. Es una luz la cual te está dando a ti la fuerza, la capacidad, los poderes y la energía para traer milagros. Y quiero que repitas lo siguiente. Esta luz dorada, que entra en mi cuerpo, me está llenando de la más alta y pura vibración existente. Esta luz dorada, que entra en mi cuerpo, hace que yo me vuelva más poderosa. Esta luz dorada, que entra en mi cuerpo, hace que yo atraiga milagros constantemente a mi vida. Y quiero que empieces a sentir el calor de esta luz y como esta luz te empieza a sanar y te empieza a hacer cada vez más potente. Se empieza a hacer esta luz cada vez más potente. Y tú también empieza a sentir como esta luz te empieza a sanar y te empieza a hacer energéticamente poderosa, energéticamente fuerte, energéticamente un imán para los milagros. Mientras va sintiendo esta luz, empieza a sentir su calor. Mientras tanto, voy a repetir unas frases para darle poder a esta luz que constantemente tienes que estar sintiendo. Mientras tanto, yo atraigo milagros y lo tengo todo. Tengo todo lo que yo necesito en este momento. Y esta luz que entra en mi cuerpo me lo está brindando. Todo es asequible para mí. Yo puedo lograrlo todo. Todo siempre funciona para mí de la mejor manera posible. Yo en el fondo de mi corazón sé y confío que todo funciona para mí. Tengo el poder de la manifestación. Todo lo que deseo, quiero y anhelo se me manifiesta en mi mundo. Gracias a esta luz dorada que me está llenando de la más alta y pura vibración, hace que yo tenga la capacidad de manifestar todos mis sueños, mis anhelos. Y lo tengo todo. Estoy atrayendo abundancia. Soy un imán de abundancia. Todo lo que me pasa en mi mundo, me pasa para mi bienestar. Todo es perfecto en mi mundo. Todo está bien en mi mundo. Todos mis deseos se cumplen a la perfección. Gracias a esta luz dorada, me lleno de poder. Gracias a esta luz dorada, mi mundo mejora. Cada vez siento esta luz dorada más fuerte, más curativa. Y sobre todo, cada vez siento esta luz dorada que me está volviendo poderosa. Una poderosa manifestadora. Una poderosa maga o mago. Gracias a esta luz por permitirme elevar mi frecuencia, elevar mi vibración. Gracias a esta luz. Gracias a esta luz, me estoy sintiendo como cada músculo de mi cuerpo empieza a sanarse, empieza a crecer. Y cada vez esta luz empieza a subirme más y más y más la vibración. Así que en este momento, voy a empezar a sentir como esta luz penetra por mi coronilla. Y empieza a inundar por todo mi cuerpo, de adentro hacia afuera. Y empiezo a sentirme cada vez más poderosa, más mágica. Y cada vez estoy sintiendo como los milagros están viniendo a mí. Cada vez que esta luz entra, estoy sintiendo que solo cosas buenas me pueden pasar. A partir de ahora, yo solamente veré un mundo de bondad, un mundo de felicidad, y un mundo donde todas las cosas buenas posibles solo me pasan a mí. En mi mundo todo es bueno, en mi mundo todo es positivo. Yo consigo la abundancia que quiero. Yo consigo el amor que quiero. Yo consigo la salud que quiero. Y yo consigo la felicidad que quiero. También consigo todo lo material que yo quiero. Porque esta luz me está poniendo en la más alta y pura vibración posible. Finalmente, empiezo a sentir como todo mi cuerpo se siente en una paz absoluta. Cómo mi cuerpo se siente de la manera más poderosa, más tranquila, más en paz, que jamás he conocido. Porque siento que esta luz me está poniendo en una frecuencia vibracional donde todas las cosas buenas me pasan. Y por unos minutos, por unos segundos, quiero que sientas esta luz entrando a tu cuerpo y llenando cada célula, cada espacio en el cual tu vibración empieza a subir y te empiezas a hacer cada vez más magnética para todo lo que tú quieres atraer. A partir de ahora, soy una mujer sana. A partir de ahora, mi cuerpo es el mejor cuerpo que jamás había pensado. Amo mi cuerpo, amo mi cuerpo, amo mi vida. A partir de hoy, solo cosas buenas me pueden pasar. A partir de hoy, tengo el amor de mi vida conmigo. A partir de hoy, tengo todo el dinero que quiero tener. A partir de hoy, y gracias a esta luz que me ha llenado todo el cuerpo y me ha reestructurado, tengo toda la abundancia material que quiero. Y a partir de ahora, en mi mundo, solo existen cosas buenas. Y a partir de ahora, en mi mundo, todas las cosas buenas que podrían ocurrir, me pasan a mí. Me gustaría que empieces a sentir que esta luz te empieza a quemar. Porque estamos finalizando. Esta luz está casi por repletarse en tu cuerpo. Realmente, esta luz te está dando todo de sí en este momento. Te está dando toda la vibración, toda la magia, toda la fe. Porque a partir de ahora, eres una perfecta y magnética persona que solamente atrae cosas buenas y solamente atrae las cosas que quiere y desea. Porque todo lo bueno que te podría pasar en el mundo, te pasa a ti. Finalmente, para finalizar, quiero que ahora, con tus manos extendidas sobre tus rodillas, en posición como de recibir, quiero que te visualices una luz dorada. Otra luz dorada, pero esta es diferente. Esta es una luz que te quema las manos, como si es que estuviera dándote un líquido mágico. Y este líquido mágico, recibelo. Porque este líquido mágico es como un líquido de sanación. Y empieza a sentir como en tus dos manos empiezas a recibir este como un líquido de sanación. Y cuando te sientas lista, llévalo a tu corazón. Tus dos manos, llévalas a tu corazón. Y empieza a sentir como estas dos manos, con este líquido, empiezan a penetrar en tu corazón y te empiezan a curar. Y quiero que sientas la paz de esta curación. Finalmente, quiero que empieces a regresar y mires el número tres en tu mente. Cuando lleguemos a uno, quiero que abras los ojos y empieces a ver como si estuvieras en otro mundo. Un mundo totalmente distinto al que dejaste minutos atrás. Es un mundo en el cual todas las cosas buenas existentes solamente te pasan a ti. Tres. Dos. Uno. Abre tus ojos. Ahora, el mundo que estás viendo se parece al mundo que dejaste. Pero la única diferencia es que ahora eres más poderosa, más potente. Y sobre todo, ahora eres magnética para los milagros. Y eres magnética porque ahora eres maga para atraer todo lo que quieras y todo lo que deseas. Porque la vibración se te ha subido. Repite esta meditación varias veces si estás sintiendo que tienes la energía baja. O para potencializar tu manifestación y tu vibración. Así que sí, espero que te haya gustado esta manifestación. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!